El Sunset Heavy Flat es un alojamiento independiente con conexión wifi gratuita que está situado a 500 metros de la playa de Jericoacoara y a 2,2 kilómetros de pedra furada. El alojamiento dispone de vistas al jardín, televisión de pantalla, flana, aire acondicionado, cocina totalmente equipada con microondas y nevera, y baño privado con ducha y toallas. El Sunset Heavy Flat cuenta con un jardín con zona de barbacoa, servicio de reparto de alimentos y salón compartido. El Sunset Heavy Flat está a 400 metros del centro de Jericoacoara y a 500 metros de la luna, por 2 sol. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!